Hola gente yo estamos acá un nuevo video para este canal cracky hoy les traigo acá con un invitado especial seguimos con la entrevista de streamers vamos a traer cantantes, traperos, raperos, lo que ustedes quieran vamos a traer pero por ahora seguimos con los streamers bueno vamos a dejar que se presente y eso es playate ¿Qué tal gente? ¿Cómo están todos? Para los que no me conocen acá en el público de Mateo yo soy Juca, soy streamer en Buya y nada vamos a ver que salió y vamos a echar pista gente y gracias a todo por la mano bueno vamos a retomar con la última pregunta que te hice que fue ¿Por qué elegir la plataforma Buya? que es netamente Free Fire ¿Por qué no elegir otra plataforma donde hay más gente y todo eso? bueno básicamente Free Fire es plataforma oficial de Free Fire y quería pasarme a Twitch pero no sé, duden o... Twitch es tipo grabar, es streamer y te pagan ¿me entiendes? o sea un ejemplo si Yasuo te unía al programa de streamer claro si Yasuo conocido digámosle obviamente te pagan y ya tipo te pagan y haces jugar con la gente y todo eso normalmente o sorteado tu plata que entra bueno en Buya si yo sigo por ejemplo en Buya por ejemplo yo llevo a ser verificado en Buya la aplicación te manda, te manda drops, te manda para regalar cajas de armas, te manda para regalar diamantes, solo participar en el chat, te da sorteos, te da pases élite, ¿me entiendes? o sea es una plataforma muy dinámica que no solo es mirar... ah claro tipo... y puedes ganar la aplicación te da regalos para que le regales a la gente dentro del juego otra vez y se mantiene tipo un círculo digamos lepo entre Buya y Free y regalos y pa te llega a vos y después le llega a la gente la aplicación puedes lanzar con tu cuenta Free Fire ¿entiendes? claro, ya... y automáticamente cuando vas a ganar un premio en Buya te acreditan en tu correo de Free Fire entendido, entendido, entendido y ya llegaste a regalar muchas cosas con el tema de... si, ya regalé en los 250 que ya había llegado hace un tiempito, no hace mucho bueno, antiramente si decía yo estoy creciendo muy rápido, llegué a regalar dos pases élite, a los 500, a los 500 fue ok regalé dos pases ahora que tocaste el tema de tu crecimiento 600, casi 620 seguidores en menos de un mes, o sea en un mes, y pasando poquito ¿por qué o crees que tanta gente llegó a tu canal? bueno, 627 seguidores en un mes, un mes y un día el por qué la gente viene a mi canal, no sé para qué te voy a decir, no sé por qué yo tampoco no puedo dimensionar no puedo dimensionar el apoyo que tengo la gente y tipo me pone bien también porque yo creo que estoy haciendo bien las cosas estoy recibiendo el apoyo de la gente sí yo me identifico un poco con lo que dijiste porque a veces te hace más feliz hacer feliz a otra persona tipo, ese es el tema o sea, alguien que disfrute de tu contenido es mágico vamos a decirle boludo sí ya, se me entiende y se me entiende sí, sí, sí y bueno, otra cosa sería, la verdad que tipo hay gente, youtubers, lo que sea que qué onda, yo Mateo, persona detrás de cámara, soy de una forma y delante de la cámara, soy de otra forma y vos decís que ya te creaste un personaje en tu stream o decís que sos el mismo en tu día a día bueno, literalmente Uka es otra persona en el stream y Hugo Carvalho es otra persona fuera de cámara pero sí, en Hugo Carvalho trae algunos, algunas cosas del personaje de Uka yo por ejemplo detrás de cámara no hay problema o sea, básicamente la vez que yo puedo le ayudo a la gente si tiene algún problema le aconsejo y cosas así, o sea, eso no cambia no porque esa persona, ese seguidor me esté mirando ahí termina todo, o sea, termina de stream y pum termina todo, por ejemplo, si alguien pasa por un mal momento me escribe en mi cuenta de Instagram yo siempre intento responder a todas las personas en mi Instagram me pregunta si pasa mal o cosas así, nada, yo le aconsejo en directo y todo puedo aconsejar cuando me dicen que van a pasar un mal momento pero lo recomendable sería fuera de cámara y nada, yo literalmente a esas personas que necesitan yo puedo darle ningún problema en poderle una mano puedo aconsejarle algo que necesite y así es, contarle que esa persona pueda mejorarse y pueda seguir bien y pueda estar tranquilo y que no piense en cosas malas porque no es cosa eso claro, mente positiva siempre eso es lo principal y conoces ya streamers así en Buya que vamos a decirles grandes entre comillas si, o sea, hay muchos de la plataformas que son influencers en Freepair justamente por eso, muchos influencers en Freepair se están yendo a Buya porque la plataforma está así no conocida y creo que está pagando bien y porque tiene muchísimos más beneficios y beneficia al jugador al que juega todos los días free para divertirse dentro del directo de la persona que le gusta y de paso se gana un pase por ejemplo que hace un año atrás por ejemplo tipo en Freepair ganarte un pase era, no sé boludo hace imposible era y ahora tipo regalan pase o talla así como si onda no sé si me explico ahí no tiene la la disponibilidad o disposición de tener un pase de él y nada, eso es lo lindo de poder regalarle a esa persona y que se pueda sentir claro, pero vos como todo streamer creador de contenido que seguramente hace un mes empezaste y creo que seguramente no te sentiste así re influencer, re yo soy ahora pero que es lo que le queres transmitir a tu público yo literal lo primordial de mi canal es hacerles sentir bien a la gente que se puedan reír que puedan pasar bien conmigo nada todo eso es pasar y en el momento si tienen un mal día un día mierda que vengan al stream pasen y nada que si o si también alguna vez van a hacer beneficio en el tema de cualquier regalito por ahí ¿me entiendes? claro claro, vamos a apoyar a los que te apoyan así mismo bueno, como todo creador de contenido si o si tienes una una tipo tu cielo dentro de la plataforma por ejemplo, te doy un ejemplo yo youtuber entre comillas mi cielo en la plataforma es ponerle la placa de cien mil en Buya cual sería tu cielo digámosle, llevo acá y ya soy bueno, mi lo que yo quiero una es ser verificado en el canal o sea que mi canal usa verificado es una buena pero al paso que estamos no está muy lejos de eso que digamos o que decir y no sé es el apoyo a la gente o sea yo básicamente siempre soy agradecido con la persona que me apoyan que están ahí día a día y nada, yo dejo la mano de ellos como yo siempre le digo yo dejo todo en sus manos que ellos son los que va a hacer que el canal y que nosotros todos juntos crezcamos día a día y básicamente yo sin ellos no soy nada y ellos son los que van a decidir ¿mejoras para el canal a futuro? ¿qué podría ser? si eh mi dispositivo y más adelante si se puede poder mostrar ya mi 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 cara no después de te vio todo tan a ver la cara así que eso ya es un detallito ya si y mejorar el tema de lo de streaming y mejorar mi dispositivo y en un tiempo no tan lejano poder mostrar la cámara hacer 2.0 no me entiendes claro claro ya y hacer un tipo no sé si más formal pero algo más profesional digámosle si 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 canal de youtube dentro de poco dentro de mucho no sé no sé mi idea cuando llego a los 1000 seguidores en bulla capaz de crear mi canal de youtube y hacer contenido por ahí dentro bueno en estos días me estuve informando tipo sobre vos sobre sobre tu sobre uca sobre sobre el tema de tu gente que te sigue eso bueno y hace poco inauguraste un team de free fire si hace hace poquito ni son tres semanas aproximadamente que que tengo mi team que es el team h10 y nada también ya entramos a un torneo un torneo grande que era 200 dólares en premios no ganamos pero bueno fue una linda experiencia empezamos ya con este bueno vamos a dejarle a uca un poco de lado y vamos a preguntar sobre hugo carvalho verdad como fue el tema así de verdad que en la pandemia tipo todos estamos en nuestros celulares todo el día viendo stream y eso y te paso por la cabeza pero el tema como fue dejar atrás el lado de ser futbolista a ser streamer onda un cambio muy muy drástico o eso no no me coge la noche a la mañana que uno dice no voy a ser streamer y practicó fútbol toda su vida por ejemplo si yo básicamente practique de los 5 o 6 años ya estuve en la pelea de fuga y la verdad que me dolió mucho porque nada teníamos una final pendiente también en el club que yo estaba entonces pudo jugar porque justo llegó la pandemia entonces en esa semifinal que jugamos yo fui el que metí gol la semifinal para clasificar y nada fue una linda experiencia la verdad que nunca me he olvidado eso pero digámosle que irte a Ayola vamos a decirle te sacó de tu de tu círculo vamos a decirle jugar fútbol de tus amigos de todo y ahí tipo no sé cómo te explico la pandemia pues te cierra vamos a decirle pero vos estar en pandemia y en Ayola otra vez lejos de todo tipo ahí te digo te hizo básicamente a Ayola al lado de corriente argentina ya tipo estaba a paso a metro sí sí y alejadísimo de todo literal todo muy linda ciudad aparte de su hermosa ciudad latimosamente no pude disfrutar tanto de saber que me fui volvimos a irnos en año nuevo y ahí sí pudimos recorrer un poquito no pudimos recorrer todo con mi familia pero todo es muy linda ciudad básicamente se puede ir tranquilo hay otro mundo pero en ese entonces cuando llegó la pandemia al toque de queda era increíble no se podía salir ni afuera ni desde esa vez el miedo que se tenía claro ahí era otro era otra otra vista de la pandemia otra visión vamos a decirle y eso cuando eso se respetaba todavía pequeño gran detalle bueno Uka ¿Qué es lo que ahora mismo te motiva para seguir streameando? eh ¿Qué? ¿en tema streamer, youtuber o familia? no y seguir streameando y básicamente yo quiero ser una persona sí o sea quiero ser un ejemplo para muchos eh y eso es lo que quiero o sea creo que es lo que me motiva para seguir y llegar a ser una persona nada conocía ayudarle a muchas personas la persona que no tiene disponibilidad de eh no sé de comprar cosas en el juego aún a veces yo puedo regalarle así cosas porque yo sé lo que se siente no tener yo sé perfectamente lo que es no tener y y nada no es lindo no es muy feo y básicamente eso es lo que me motiva todavía para seguir y a esas personas que necesitan ayudarle para que se sienta bien al menos un poquito y nada yo creo que eso es uno de los motivos por los cuales yo quiero seguir hasta hasta ser verificado y ser una persona y ser un ejemplo para muchos ¿me entiendes? claro ayudar a los a los necesitados pero obviamente dentro de un juego ¿verdad? tipo se entiende o no más adelante ¿quién sabe? sí claro pero tipo grano a grano ¿cómo se dice? onda porque él también empezar tipo para ser influencer youtuber lo que sea tipo vos ves como streamer sos el ejemplo que no necesitas muchas cosas para hacer un directo tenés un celular creo que es tu radio donde escuchas música tu tereré y ya vámonos ya 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 empezabas a streamear y y onda que mucha gente vea que que buscas con eso ya puedes streamear seguramente le motivas a muchos que que están en la misma para para streamear y para hacer lo que quieras hacer de su vida pero en ese sentido ahí está Jorge para para seguir motivando porque el tema con nos es vos pensas que que van a decir mi amigo porque hago esto y que será y que si piensan esto no y después si no me de hablar y no sé qué cosa y ese pensar de lo que va a pasar eso es lo que te te trancas y vos tenés que hacer y esperar que pase lo que tenga que pasar nomás y ya por suerte estoy recibiendo el apoyo de la gente y eso es lo que me pone bien la verdad no o sea de la gente sí pero de mis familiares no es tanto o sea no de mis familiares sino que algunas personas si si hay famoso el que no no pilla la onda luego y no le ha gustado si así mismo si así mismo bueno un consejo que le quieres dar a a la gente que te ve a la que te sigue a la que te apoya si ehh bueno básicamente que si el día mañana o no sé más adelante por ejemplo vos que eres un doctor que eres un abogado que eres un futbolista que eres un streamer un veterinario veterinario lo que sea animate o sea no 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 te digas que no que no puedes porque si viniste en esta vida viniste por un propósito viniste para algo me entender y si vos no intentas si vos decís yo no puedo es mentira porque si se puede hermano o sea morí en el intento al menos intenta seguir luchar batallar porque obviamente nadie te va a regalar nada no todo el mundo no toda la vida es color de rosa si vas a recibir muchas criticas si vas a tener muchos tropezones si vas a tener muchos bajones pero ahí donde vos tenes que tener ese puntapié y decir yo puedo yo quiero seguir esto es lo que me gusta y voy a seguir así que yo creo que eso es el consejo principal que yo quiero dar a la persona que acá vamos a estar terminando la entrevista con el amigo Juca porque es un montón de tiempo y ilegalmente con lo último que dijo ustedes se dan cuenta del tipo de persona que es que que no es que te tipo te dice lo real boludo onda no te dice cualquier mentira o sea ya habrás escuchado diez mil veces y dijo porque es cierto tipo no tienes que parar o o decir porque o sea vos siempre tipo en el sentido streamer o youtuber o tiktoker o instagramer o lo que sea de hacer videos o lo que o eso siempre te frena el pensamiento de que van a decir mis amigos mi círculo social si ellos no te aceptan yo que te importa tipo hay diez mil personas que te van a aceptar y ese grupo de tres que te está afectando y comiendo la cabeza que importa me entiendes onda ahí vas a ser quien es el que de verdad está contigo y el que y el que estaba contigo por por como aparentaba ser tipo porque al hacer videos y eso al principio digo que vos sos o sea que sos vos mismo creo yo verdad porque después de formar un personaje y todo eso pero al principio medio que tratas de tratas de esquivar eso pero terminas siendo vos mismo y bueno WTF eh la red de acá del del UCA va a estar en la descripción pueden seguirle en Buya su canal voy a dejar también porque soy buena onda ehh y su instagram que su instagram está 24 7 activo no sé si 24 7 pero siempre una historia por día te va a subir y eso espero que le apoyen a él en embullan lo que hacen y creo que el principal mensaje de esta entrevista de este video fue que que no te rindas y no te dejes llevar por los comentarios de gente que no vale la pena y eso nos vemos en otro video y gracias por quedarte a ver tío gente yo tío ustedes se me cuidan siempre miran más porque ando encadenado soy el perro de barrio que salió y ha coronado la quiero mirar más porque siempre ando a fuma uu